¡Bienvenidos a Nacita Mas, mis Fasiópatas! ¿Qué tal estáis pasando la semana? Espero que estéis muy 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 bien y espero que estéis muy sentaditos así como si empezárais a ver una serie porque hoy os voy a hablar precisamente de eso, os quiero recomendar series dependiendo del tipo de persona que seáis, dependiendo del gusto que tengáis por la moda, dependiendo de los outfits que os gusten... Lo que quiero hacer es hacer un resumen muy rápido, no quiero hacer una introducción muy larga para que este vídeo no se haga eterno pero tengo muchas series de las que hablaros y lo que quiero hacer es ordenarlas cronológicamente desde la moda más antigua de esos maravillosos años 20 a la época actual. Vamos a ir repasando esas series y podéis ir encajando vuestra personalidad, vuestro estilo en cada una de ellas. De la primera de la que os quiero hablar se llama Las chicas del cable, posiblemente la hayáis visto, si no la habéis visto os va a encantar, estoy segura. Tiene unas tres temporadas, no sé si seguirán las temporadas pero la última que he visto creo que es como del 2017-2018. Es una historia de la vida de cuatro chicas, una protagonista y tres que son un poco menos protagonistas, que trabajan en Telefónica. Telefónica es la empresa de telefonía española que se creó a principios de los años 20 y que ellas adquieren un puesto de trabajo allí. Cuenta la historia de una aldeana que es la que tiene ese perfil un poco menos interesante desde el punto de vista fashion pero sin embargo el personaje es entrañable, a mí me encanta, tiene una evolución muy buena además a lo largo de la serie y es una chica que va cambiando un poquito su estilo al llegar a la capital, al tener estas amigas que encuentra aquí en ese trabajo en Telefónica y hay otra protagonista que es mi preferida, mejor dicho, otro personaje porque la protagonista es para mí el personaje menos interesante porque es la que tiene el estilo menos definido y además es un personaje que no evoluciona demasiado en la serie, sin embargo, esta chica de la que os hablo, que es la de perfil más chic, es una persona que tiene posibles, tiene una buena familia, es de buena familia pero ella tiene mucha fuerza, tiene mucha personalidad y no quiere vivir de su familia en esos años 20 no era normal que las mujeres con posibles trabajaran pero ella elige trabajar, elige salir adelante, ganarse de su propio pan y tiene unos outfits impresionantes, me encantan los gorritos, me encantan esos trajes charlestoneros y todos esos accesorios, os va a encantar este personaje desde el punto de vista fashion y luego hay otro personaje un poco más neutral, un poco más plano en el sentido de la moda porque en realidad como personaje se enriquece mucho a lo largo también de la serie y da mucho juego a la serie y es, como os digo, un personaje más clásico desde el punto de vista del vestir. La protagonista, como os digo, no tiene demasiado interés, sin embargo, sí que es verdad que tiene unos estilismos a veces muy acertados aunque no tiene un estilo demasiado definido, quizá los guionistas han intentado adornar a la actriz pero no han intentado redondear el personaje ni tampoco la interpretación, no sé, a mí personalmente no me llama la atención pero sin embargo la serie en conjunto, esa ambientación charlestonera en esos maravillosos años 20, me encanta, me apasiona y creo que la deberíais ver. La segunda de la serie es, está basada en una novela de María Dueñas, es El tiempo entre costuras, si podéis leer el libro antes de ver la serie vais a ver lo bien adaptada que está, a mí me encanta esa atmósfera que te genera el libro cuando lo lees, está muy bien reproducida en la pantalla y es o narra la historia de una chica que se llama Syrah, es una chica muy joven de Madrid, es costurera, comienza sus pinitos en la costura y en el diseño y por cosas de la vida tiene que hacer un viaje muy largo, irse de Madrid, coincide con esa época de los años 30, guerra civil, se en otro país. Si os gusta el diseño, si os gusta la costura, os va a encantar esta serie, os va a encantar también su protagonista porque a diferencia de la protagonista de la anterior serie, esta protagonista es muy creíble, tiene una una trayectoria muy buena como personaje a lo largo de la serie y además te engancha esa atmósfera de la creación de un patrón, de la creación de un vestido, de los vestidos que saca ella y que sacan sus clientas, a mí personalmente esta serie me atrapó, me atrapó por ese estilo de los años 30, venimos de unos años 20 a unos años 30 que son como mucho más, como mucho más restringidos en todos los aspectos, al menos en lo que toca a España, pero sin embargo ella al salir fuera, eso cambia, desarrolla mucho, mucho su creatividad y de verdad os la recomiendo porque yo creo que esta serie os va a encantar, tiene una sola temporada porque es una novela y aún así los capítulos duran bastante, así que vais a tener serie para unos cuantos días seguro y sigo avanzando en el tiempo, una serie que tenéis que ver es la precuela de Psicosis, el clásico de Hitchcock, es la misma historia contada pero retrospectivamente, la historia de ese chico que en en Psicosis es el asesino y en esta precuela es un chico adolescente normal, entre comillas, que va avanzando su personaje, vamos viendo cómo luego va a confluir hacia esa personalidad que tiene en Psicosis, pero al principio la historia es muy normal, es una madre, un hijo, Norman Bates es el hijo, Norma Bates sin n es la madre y Norma Bates es un personaje que os va a atrapar, si sois mujeres, si sois hombres, posiblemente también, pero de otra manera y Vera Farmiga es la que encarna este personaje, es una actriz maravillosa pero no sólo eso sino que es una actriz que es muy polifacética y aquí que lo hace redondo, es decir, te crees totalmente el personaje, al principio la odias porque hace cosas mal y luego acabas amándola, otras veces vuelves a odiarla y estás así toda la serie, le coges mucho cariño a este personaje y aunque la historia gira en torno al chico, es una historia que nos dejéis engañar porque su estética de los años 50 no quiere decir que esté ambientada en esos años 50 sino que es simplemente estilismo, simplemente una atmósfera porque la serie se desarrolla en la actualidad. Os van a encantar los vestidos de Norma, os van a encantar su maquillaje, sus ondas cincuenteras, pero sobre todo os va a encantar ese homewear, esa ropa de andar por casa, esas batas absolutamente maravillosas de los años 50 que si yo encontrara una tienda, un suministrador donde me pudieran enviar estas batas, de verdad, de verdad, que me compraría 5, 6 o 7 porque son increíbles, es un glamour hasta estando por casa que me parece increíble en una mujer además de clase media, no es una mujer glamurosa para nada pero toda la atmósfera que la envuelve es puro glamour de los 50. Y la siguiente serie de la que os quiero hablar se llama The Crown. The Crown tiene un poder especial porque también la actriz tiene ese poder especial de interpretación es Clare Foy y ella interpreta a la reina Isabel de Inglaterra, a la actual reina, cuenta su historia, cómo llega al trono, cómo se casa, cómo tiene hijos, cómo es su vida, cómo se dedica a su pueblo y realmente no sólo esta serie os va a gustar a todos los amantes de esos estilismos regios de corte ambientada sobre todo en los años 60 porque aunque cuenta su vida se centran los capítulos, hay como dos temporadas y se centran mucho en esos años 60 por eso esos estilismos tan especiales, no sólo como os digo regios, esos estilismos que ella utiliza para sus protocolos, para sus eventos, sino que cuando va al campo simplemente a su finca a ver a su ganado a ver cómo van las cosas, ese pañuelo a la cabeza, ese trench para no mojarse de la lluvia en Inglaterra que deben de tener un tiempo horroroso todo el año y esas botas de agua todo es puro glamour hasta vestida de campesina y además hay otro personaje que os va a gustar mucho porque aunque ella tiene esa parte regia de reina de responsabilidad, hay otro personaje que es su hermana y que tiene un toque muy glamuroso, más picante, más sexy entre comillas porque no dejan de ser personas de la realeza y este personaje también es muy interesante y os va a gustar mucho esos estilismos que saca sesenteros y con ese glamour, inspiración británica y la siguiente serie de la que os quiero hablar es una serie que rompe un poco con las anteriores, está ambientada en la época actual pero sin embargo la estética es muy muy setentera por los gustos de la protagonista porque es muy vintage y ella es una emprendedora, cuenta la vida de una emprendedora real, sus inicios, si sois mujeres que estáis pensando, chicas que estáis ahora mismo pensando en emprender con una empresa, en sacar adelante un proyecto, tenéis que ver esta serie porque os va a encantar, es cortita, tiene sólo una temporada, yo no sé por qué se pararon ahí, supongo que porque la vida de la protagonista es una historia real, es la vida de Sofía Amoruso y yo creo que os vais a enamorar de esta protagonista, os va a encantar atrapar la historia, seguro que os ponéis a verla un sábado y vais a estar viendo capítulo, capítulo, capítulo porque son cortitos, duran unos 25 minutos y os van a atrapar, de verdad, vais a querer saber qué pasa en el siguiente y os vais a enamorar, estoy segura, hasta de la chupa de la protagonista de colores, es una maravilla y la siguiente serie de la que os quiero hablar es una serie que ya entramos más en la época actual, en realidad son dos series porque una salió a y de la otra, la primera es Pretty Little Liars, son unas chicas de instituto pero que como son siete temporadas acaban yendo a la universidad, incluso acaban, creo, la universidad, todos sus cursos y son... cuenta un misterio, la trama es misteriosa, es sobre crímenes, sobre entresijos de los personajes unos con otros, es una historia que os puede atrapar a cualquier edad pero yo creo que es más o que os puede atrapar más si tenéis como de 30 años hacia abajo y esta historia cuenta la cuenta o se basa en cuatro personajes, uno de los personajes es Hannah, es mi favorito, Hannah es ese personaje que no es mi favorito para nada en fashion, en lo que se refiere a moda porque es un estilo como sexy americano que a mí no me va nada pero el personaje evoluciona mucho a lo largo de la historia y de ser una Hannah a transformarse en una Hannah adulto que yo me quito el sombrero por cómo madura ese personaje, me encanta y estéticamente la que me encanta, la que me apasiona sin ninguna duda, es Spencer. Spencer es esa protagonista que tiene el lado preppy, es un estilismo que tiene maravilloso, os van a encantar sus trajes, sus americanas, su forma de entender la moda desde el punto de vista school chic, sus zapatos, sus suspenders, sus tirantes, sus corbatas, os va a encantar y luego hay otro personaje que es el de Emily que es la chica más deportiva, más natural, más urbana y el último personaje quizá es el personaje más dulce, el personaje que nos recuerda más por ejemplo a Audrey Hepburn y es esa chica que viste más lady, más creepy, así que aquí como veis en esta serie hay gustos para todo y vais a encontrar vuestro estilo seguro. La siguiente de las series también se basa en un misterio, es un misterio no tan parecido como al anterior porque ahora estamos hablando de mujeres adultas, de mujeres que van desde los veintimuchos años hasta los cuarenta y muchos años más o menos. Mi preferida es la que tiene ese estilo boho, es una protagonista de aproximadamente unos treinta y pocos años quizá. Luego hay otra protagonista más joven, es la madre más joven, más deportiva, con menos interés desde el punto de vista fashion y hay otra protagonista que es la que tiene más edad, es la mujer más worky, ella siempre saca sus trajes, es una mujer ejecutiva y las dos protagonistas que seguramente conoceréis son Nicole Kidman y Rissy Witherspoon. Ellas son antagónicas en cuanto a estilo. Rissy es como más pretty, más lady, tiene ese estilo de no bajarse de los tacones y de ponerse un chándal y parecer que va estupenda. Es un poco como Eva Longoria en Mujeres Desesperadas, no sé si os viene a la cabeza y luego Nicole Kidman es esa mujer muy elegante, con ropa básica pero con ese punto chic. También es mujer trabajadora pero como mucho más relajado, es estilo worky, más tirando hacia un estilo, estoy trabajando en mi casa súper cómoda pero súper mona y yo creo que esta serie también os va a gustar mucho, no sólo el argumento sino el perfil de esos personajes y la estética que envuelve a toda esa serie contemporánea también. Y luego las últimas dos series de las que os quiero hablar son una serie y su spin-off. La primera de ellas tiene como siete temporadas, se llama The Good Wife y es la historia de una mujer que deja su trabajo y tras muchos años de cuidar a sus hijos se reengancha a su profesión por una serie de motivos familiares y se ve obligada a esto. Y desde el punto de vista estético, en los primeros capítulos no tiene ningún interés, es como una mujer monjil que abre su armario y se pone lo primero que le viene a la cabeza por las mañanas para ir a trabajar y ya está un poco dejado. Yo creo que se adrede pero también creo que es porque el personaje no ha avanzado en la historia. En la séptima temporada vais a ver cómo ha ganado en glamour y cómo ha ganado en todo. Quizá porque su jefa Diane, mi personaje favorito en cuanto a estética, ha influido mucho en ella en ese sentido y es que es una mujer la jefa del buffet donde trabaja. Es una mujer súper fuerte, es una mujer que a veces se viene abajo. Como todas las mujeres me gusta que las series también apunten a ese lado débil que tienen hasta las mujeres más fuertes del universo que nos puedan parecer y sus trajes workers son impresionantes. Es que la miras y dices yo de mayor quiero ser así. Luego hay otro personaje que es un poco menos interesante para mí pero quizá en alguno de vuestros estilos sí encaje. Es como un sexy motero y es la investigadora del buffet. Creo que también os puede gustar si os gusta ese rollo y el spin-off de esta serie por último salió posiblemente porque Diane, la jefa del buffet, no sólo me enamoró a mí sino que ha debido de enamorar a medio mundo y entonces los creadores de la serie se animaron con The Good Fight y continúa la historia del buffet. Desaparecen los dos anteriores personajes femeninos, ya no están ni Alicia, que es la protagonista de la anterior historia, ni la investigadora del buffet, sustituyen por otros dos personajes femeninos que son abogadas. Quizá intentan, por cierto, esta serie tiene como tres temporadas, es más cortita y creo que la última temporada, no sé si va a ser la tercera o la cuarta, se va a estrenar en el 2019. Así que yo estoy muy atenta y como os digo a a Diane la acompañan estos dos personajes que son dos ejecutivas, dos abogadas. Una de ellas es la que comienza intentando ser la protagonista, yo creo, en la primera temporada pero es un papel un poco más plano. La protagonista quizá no tiene tanto interés y también en cuanto a forma de vestir es muy plana, es una chica muy joven de 20 años, yo creo que está evolucionando en su estilo pero no es un estilo que, digamos, tiene algo especial, es muy correcto, tiene cosas bonitas pero no deja de ser correcto. Sin embargo, la otra protagonista, la que quizás le da menos importancia pero va ganando en importancia según va avanzando la serie, esta chica tiene un estilo súper glamuroso, me encantan las piezas que saca porque es un estilo, es la versión, mejor dicho, de Diane, de la jefa pero en juvenil. Tiene unas unas piezas súper especiales, unos trajes para ir a trabajar súper llamativos y, sin embargo, está enfocado, ese fashion está enfocado como para una persona mucho más joven, de unos veinti y muchos años, treinta y pocos, incluso cuarenta, dependiendo de lo juvenil que queramos vestir. Y esto es lo que os quería contar, mis hermosos, no tengo mucho más que contaros, os recomiendo todas estas series porque a mí me han hecho pasar el último año y pico, muy entretenida, me encantan las historias de mujeres, me encanta como los guionistas van pudiendo los personajes, no sólo en estética sino también desde el punto de vista de persona. Y yo me despido de vosotros, espero que os haya encantado, que os haya ayudado, que os haya orientado, que os de ideas para ver series nuevas y que tengáis la mejor de las semanas, nos vemos muy muy pronto aquí, al otro lado de vuestras pantallas en Fasiopatía en el trailer del jueves. Os envío el beso más grande, más enorme y más gigante, como siempre, para todos.